¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Jay! ¿Jay? ¿Está bien? ¡Jay! 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 ¡Estoy filmando la tele! ¡Jay! 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 ¡Un gatito! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ven! ¡Ahh! ¡Fuerte, eh! ¡Fuerte! ¿Tú sabes que no hay que salir a la calle? ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Cacha, weón! ¡Sale de ahí! ¡Sale! ¡Estoy nervioso, hijita! ¡Se cayó! ¡Sí, pues, bueno! ¡Si, pues, sí, pues, sí! ¡Cacha, weón, la concha de tu madre! ¡La concha de tu madre! ¡Cómo se mueve! ¡Oh, concha de tu madre! ¡No! Siempre he querido tener las tripas corazón. Pecho frío para grabar un temblor. ¡Cachense! ¡Se movió fuerte! O sea, fue como vaivén. ¡Está temblando! ¡No! ¡Mira el reloj allá también! ¡Mira cómo va! El reloj se movió bastante. O es más que... ¡Está temblando! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!